El programa de restauración de ecosistemas y paisajes en El Salvador es una necesidad, es una urgencia para realmente poder desarrollar el país, poder generar oportunidades económicas, poder conservar nuestros recursos naturales y ponerlos en función del desarrollo nacional. En este taller donde participan organizaciones como WRI, GIZ y otras instituciones, vamos a trabajar en el sistema de monitoreo de la restauración. Ya construimos un programa de restauración, ahora lo que necesitamos es ver si funciona, dónde funciona, quiénes son los actores que están involucrados en este proceso. Y más aún, que todos los ciudadanos puedan poder tener una herramienta que les permita saber cuál es el camino de esta restauración, cuáles técnicas hay disponibles, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, cómo vamos a restaurar El Salvador. En estos momentos donde la sequía está afectándonos severamente, creo que es el momento de pensar, debemos restaurar y reforestar el país, debemos proteger nuestros recursos naturales y todos tenemos que estar involucrados en este esfuerzo. Verifique la información en nuestra página web del programa de restauración de ecosistemas y paisajes, dónde estamos restaurando, dónde estamos reforestando y únase a este gran esfuerzo. Estamos desarrollando este taller con el objetivo de tener un intercambio de experiencia en diferentes expertos internacionales relacionados al monitoreo de servicios ecosistémicos. Básicamente vamos a estar compartiendo información sobre los avances en temas de monitoreo satelital, levantamiento de datos en terreno y herramientas informáticas que facilitan la gestión de datos y la medición de los impactos de las acciones de restauración. Este evento tiene particular importancia en el caso de desarrollarlo aquí en El Salvador porque desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha hecho una apuesta importante a desarrollar sistemas informáticos que permitan mejorar la transparencia y toma de información para demostrar los impactos que tienen las actividades de restauración que se realizan en el país. Entonces es un excelente ejemplo tomar como base lo que El Salvador está haciendo y a partir de ahí poder escalar esto a otros países. Por esa razón también además de los participantes de las internacionales de El Salvador tenemos representantes de los diferentes países del SICA, específicamente los responsables de los sistemas de monitoreo de restauración. Así que esperamos que sea una jornada productiva y que sea de mucho utilidad tanto para el país como para la región centroamericana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!